Las instalaciones del estadio de Imperial, el equipo Walter Ormeño, está en la elección de los nuevos integrantes de la zona del equipo, aquí del distrito de Imperial que van a pertenecer a este equipo a partir de ahora, en estos momentos están en toda la etapa de calificación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!